Hola que tal chicos, estamos en un nuevo video chicos Hoy no voy a gritar tanto porque estoy grabando esto de noche Ustedes lo verán del día, pero bueno chicos Hoy no sé cómo conseguir los 100 puntos lunares El último, la última misión De este juego Y bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es entrar a este juego Que se lo dejaré en el link en la descripción Y bueno, lo que tenemos que hacer es nos saldrá aquí como pueden ver Esto y bueno, le damos acá Esto va a salir como un mini tutorial y bueno Es como un tipo Tycoon pero más fácil Lo que tenemos que hacer aquí, una vez que entramos Lo que tenemos que hacer es seleccionar una casita Es como tenemos que seleccionar un hogar En este caso les recomiendo que seleccionen acá Tienen más ventaja para coger esto, ahorita se le pico por qué Y bueno, como pueden ver Una vez que seleccionan esto le damos acá Y bueno, una vez que lo seleccionamos Ahora que vamos a hacer, lo que pasa es que como pueden ver Nos darán un hornito, como pueden ver aquí tenemos un horno Y entonces este horno dirán para qué sirve Este horno lo que sirve es que Es para coger estos tipos de juguetes Entonces con estos juguetes tenemos que hornearlas Y se hacen juguetes, en este caso vamos a coger uno Ahí está, como pueden ver Vamos a coger uno juguete, ustedes pueden coger aquí En este caso voy a coger algunos juguetes para demuestrar Y bueno, ustedes cuando cojan todos los juguetes Los necesarios que tengan ahí en su canasta Lo que tienen que hacer es darle aquí clic Y se dejan aquí a este horno Y nada más, una vez que llegamos aquí Como pueden ver ya se estará a cocinar Ahora nomás tenemos que esperar que se cocine Acá no salen los segundos Y bueno, ya se pueden estar dando una idea Ya de lo que tienen que hacer en este evento Llevamos esto Y una vez que se haga lo solo Nosotros nos acercamos Y le damos clic Y como pueden ver Estos chicos los tenemos que vender a Cell Y bueno, en donde dice Cell lo vendemos Y bueno chicos lo vamos a vender aquí Nos acercamos Y en donde dice Cell O sea vender en español Le vamos acá Nos acercamos Y como pueden ver Nos darían un poco de dinero Y con este dinero nos podríamos comprar más canatas Y todo esto Y bueno, ahora voy a explicarles un poquito más Sobre este juego Lo que tenemos que hacer ahora Como pueden ver Ya tenemos nuestro horno Ya sabemos como Como podemos coger juguetes Que ustedes nomás Así sencillos Ustedes nomás cogen estos juguetes Y se los llevan allá Y bueno Entonces dirán Entonces dirán Pero como Pero como yo completo el evento Para completar el evento Lo que tenemos que hacer Es coger estas calabazas Como pueden ver Estas calabazas tenemos que coger Como pueden ver Tenemos que coger un total de 100 calabazas Para poder llenar Este lugar de una calabaza gigante Entonces dirán Pero algunos Algunos estarán diciendo Pero a mi no me dejes llevar Tantos objetos Lo que Acá lo voy a explicar Un truco Lo que pasa es que Esto para llevar más objetos Se puede comprar una canasta Más grande Para llevar más juguetes Que está aquí Miren como pueden ver Entonces dice shop Aquí se lo voy a mostrar Entonces yo Como pueden ver Acá le damos esto Ok Y como pueden ver Aquí podemos comprar Mejoras de hornos Y esto para que se haga más rápido Y si quieren ir a las canadas Tienen que darle aquí Click Y bueno Como pueden ver Aquí nos dirá Aquí nos dice Cuando precio Por ejemplo Aquí me dice Que esta canasta Cuesta 10 Estas 10 monedas Y en este caso Yo tengo 5 monedas No lo puedo cobrar Ustedes nomás tendrían que darle acá No le van a dar a los rojos Aquí dice que El 10 de espacio Y bueno Entonces dirán Pero a mi Pero yo no A mi me da flojera Conseguir mucho dinero En este juego Entonces ahorita voy a explicarles Cómo poder conseguir En este juego Lo que pasa es que En este juego Hay un código Que bueno Ya parece que te voy a hacer Un video de un código Pero bueno Lo que tenemos que hacer Es acercarnos a este Catex y mygif Así que chicos Lo que vamos a hacer Es escribir mygif Entonces vamos a escribir aquí Y bueno Escribimos mygif Ahí está O sea mygif Y bueno Entonces esto que nos dará Como pueden ver Nos dará 20.000 de dinero Entonces con este 20.000 de dinero Nos podemos comprar Un horno O una mejor canasta Así que chicos Vamos a tener que ir a shop Nos vamos de nuevo Y bueno Aquí una cosita Que se los recomiendo En canasta Les recomiendo Que se compren Esta canasta Que cuesta Ahorita se voy a mostrar Esta canasta Como pueden ver Que cuesta 7.500 Así que denle a comprar En este caso Yo lo voy a comprar Porque tiene 30 de espacio Y bueno En el de horno Ustedes dirán Cuál nos compramos Nos compramos El que cuesta Esta ahí está De la cantidad Espera que se los muestro Este Aquí está muy bien Entonces salimos un poquito Ahí está Este les recomiendo Que se compren este horno Nos lo compramos Y bueno Una vez que nos compramos Todos estos hornos Y ya con este dinero No se lo gasten Porque con esto Ya van a conseguir Así que salimos de esta tienda Y bueno Ahora nos vamos A nuestro lugar Y como pueden ver Como pueden ver Nuestro horno Ha mejorado Y dirán Este horno Ahora lo que pasa Que tenemos más ventaja Ahora el horno Cocina más rápido Al parecer Y como pueden ver Ahora aquí nomás Le vamos a dar aquí Y como pueden ver Acá tenemos Le vamos a dar acá Muy bien Le damos aquí Y bueno Como pueden ver Podemos poner otro horno más Así que chicos Aquí como pueden ver Tenemos otro horno Y ya una vez que hemos comprado Otro Podemos poner otro horno más Y bueno Así chicos Van comprando más hornos Y van poniendo Entonces dirán Pero Entonces ya Entonces como me fijo Cuanto espacio tengo en la canasta Como pueden ver En la canasta aquí Tenemos 30 de espacio Ustedes recomiendo que Si están jugando este juego Recomiendo que vayan farmeando O vayan cogiendo los juguetes O vayan cogiendo las calabazas Bueno chicos Ustedes dirán Cómo conseguimos los 100 puntos lunares Ya que ahora ya sabemos El concepto de este juego Lo que tenemos que hacer Es acercarnos a este lugar Donde aparecen los juguetes Y tenemos que coger estas calabazas Entonces dirán ¿Por qué hay que coger estas calabazas? Lo que pasa es que tenemos que coger Coger un total de 100 calabazas Y luego lo tenemos que meter A este horno de calabazas Como pueden ver Entonces una vez En este caso Como pueden ver Yo he recogido 5 Y bueno Entonces dirán ¿Qué tenemos que hacer una vez? Esto como pueden ver Acá nos saldrá del horno Que tenemos que reunir Un total de 100 calabazas En este caso como pueden ver La han llenado 30 Así que en este caso Yo tengo 5 calabazas Solo hay que sacarnos Acá nos vamos Le damos clic Y bueno Como pueden ver Antes aparecen las calabazas Y automáticamente Como pueden ver Tenemos 35 35 calabazas Bueno en este horno Tenemos que llenarlo Esto a 100 Y bueno Una que lo llenemos Así va a salir un contador Que desde 100 segundos Y tenemos que esperar Como pueden ver Aquí están tirando calabazas También aquí aparecen Intente coger por todos lados Porque hay lugares Donde aparecen también calabazas Y bueno Vamos a coger esto Como pueden ver Hemos cogido un total de 3 Y bueno Como pueden ver Esto lo vamos a dar clic Y ya que Como pueden ver Mira vamos aquí 35 Le damos clic De nuevo A esto verde le dan Y bueno Como pueden ver Automáticamente Tenemos 38 calabazas Acá lo hemos metido Aquí en este horno Y bueno Una vez que llego Esto a 100 Va a haber un contador Una vez que ese contador Es un contador De 100 segundos Y bueno Una vez que acá Ese contador Habrá un montón de juguetes Aquí Y lo único que tenemos Que hacer es acercarnos acá Y darle clic Y luego lo tenemos que ir acá En donde dice vender En donde dice sell Y nada más Así nada más Así de sencillo Bueno chicos Bueno Antes de ya esto De enseñar Ya casi acabar con el tutorial Voy a hacerles una muestra Que cuando Que pasa cuando ya llenamos Esto a 100 Y voy a mostrarles Que tenemos que hacer después Bueno chicos Mientras voy llenando esto Que solo quiero decirles Una cosa Que no importa Si ellos cogen las calabazas Y lo están metiendo al horno Recuerden que todos Aquí somos un equipo Por lo tanto Si igual Otros se lo coge la calabaza No vayan a pensar Lo llenamos todos Esto es como un equipo O sea Si otro coge 5 calabazas Y tú no cogiste 5 calabazas El otro lo puede meter Y lo mismo Cuenta para ustedes Así que no se vayan a preocupar Ahora si chicos Ahora si chicos Voy a hacer un corte Y se los muestro Ya aquí Cuando ya consiga aquí Los juguetes Y les muestro Como se hace esto Bueno chicos Como pueden ver Aquí estamos agarrando Un poco de calabaza Aquí recojan rápido Porque recuerden Aquí tenemos que coger Aquí las calabazas Y bueno Lo recogemos Y como pueden ver Tenemos un total de 8 Ya no se han cogido Y bueno Ahora nomás nos acercamos aquí Y como pueden ver Ya vamos a un total De 64 calabazas acá Y bueno Solo saltamos aquí Y ya tal Le damos click Y como pueden ver Ya vamos 77 calabazas Así que chicos Volvemos con un corte Que ya chicos Ya estamos cerca Así que volvemos con un corte Y ya les mostraré Que ya cuando ya estemos Esto ya al 100 Bueno chicos Como pueden ver Aquí apareció un montón de calabazas Vamos a intentar coger En estos modos De que tienen que coger La calabaza aquí Intentan coger Todas las máquinas que pueden Si no pueden coger No se vayan a preocupar También sus convenios Lo pueden coger Y igual lo estarán llevando En este caso Vamos a llevar todos acá En la calabaza Como pueden ver Ya vamos a unos 86 Creo que con esto Ya vamos a unos 100 Le damos click a esto Y como pueden ver chicos Creo que ya llegamos Y como pueden ver 97 Nos falta una más creo No sé si nos falta Si nos falta una más Chicos volvemos con un corte Y ahora si chicos Bueno chicos No hay un corte Porque hemos empezado otro Porque Hasta que vende En estos también Hay un globo Que va hasta Soltar calabazas Así que intenten coger Todas estas calabazas Como pueden ver Ya hemos cogido Todas las calabazas Con estas tres necesarias Creo que ya podemos llenar Ahí te lo voy a llenar Y bueno chicos Como pueden ver Cuando lo llenan Va a haber un momento En donde va a salir Un contador De 100 segundos Y tienen que esperar Hasta esto que llene Así que chicos Voy a mostrar el contador Ya cuando esté lleno Ya cuando esté acabándose Bueno chicos Una vez que ustedes Meten ya el contador Bueno ustedes Una vez que ya meten Ya los 100 Las 100 calabazas Esto al horno de calabaza Como pueden ver Les salen a un contador De 100 segundos Y bueno en este caso Ya van creo Algo de 50 O 80 O 40 Ya van Pero bueno chicos Solo vamos a tener que esperar Ahora esto que acabe Y una vez esto que acabe Lo que va a pasar Es que va a haber Un montón de juguetes Y tenemos que coger Con una cadena Súper llena Tienen que tenerla Súper vacía Para que puedan coger Y una vez que esto Cogemos Lo que tenemos que hacer Es llevárnosla acá En donde dice Zell Y lo vendemos Y nada más Así estaríamos repitiendo El mismo paso Consecutivamente Ya tendrán una idea Cómo hacer esto Bueno chicos Me faltan 7 segundos 6 segundos Y una vez que valden esto Solo se meten aquí adentro Y tienen que agarrar Los juguetes Y una vez que estén aquí Solo agarran Tienen que estar dando clic Y bueno chicos Como pueden ver Automáticamente A su cadena Se los meterá Unos 21 Como pueden ver Hay unos 21 calabazas Si se la queda Bájenle un poco Lo gráfico Y bueno Una vez que tenemos esto Tenemos que conseguir Unos 1000 juguetes Tenemos que hacer este paso Para conseguir 1000 juguetes Así que chicos Como pueden ver Vamos 21 juguetes Ya con esto Vamos acá Y nos dice Zell Lo vendemos Y ya está Creo que aún Cuidado que me pegara Y bueno Ya con esto No todavía estaría Ya aquí Bueno ya con esto Lo he completado Pero todavía No estaría completo Tenemos que repetir Este paso Hasta conseguir 1000 juguetes Así que chicos Una vez que consigan eso Les saldrá en el video Bueno chicos Una vez que ustedes Ya llenan esta cara Tienen que esperar Otra vez que esto Se llene Y se vuelve Un color moradito Y ya usted Tiene que repetir El mismo paso Lo metan las calabazas Y bueno Espera que estos Se salgan los juguetes Lo metan aquí Lo venden Y bueno Este paso Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Un montón de veces Hasta conseguir 1000 juguetes Y una vez que consigan Los 1000 juguetes Ya les daría el emblema Y los 100 puntos Así nomás De sencillo Lo tendrían En este caso Yo no lo voy a grabar Porque ya es muy tarde Estoy de noche No voy a jugar Toda la noche Porque si no Me voy a amanecer Y bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Este video Me voy a explicar Lo más posible Aunque tenía mucho sueño Pero bueno Ahora si chicos Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós